Música 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 Hola que están mis amigos del DnR y DnR Estamos de vuelta en Michael Estamos en Skywars Estamos en la mitad Y no se Pues no se amigos Vamos a ver Que onda por aqui Así que no se Ok todo chido Bueno yo Agarro los bloques porque pues Como siempre No nos quiere dar nada Y basta con el acento españolito No es que No es que los quiera ofender españoles Me encanta con Este Como son ustedes Y eso pero pues No se Nada mas a mi opinión Ok dos lingotes Tres lingotes Y cuatro lingotes Ok no bad Creo que me falta No se pero bueno Creo que nada mas Me faltaba eso Este Más botas Y mas bloques Ok este Bloque ya esta Así que entonces No hay problema Leches es neta Bueno no importa Que no con esta escalera Que no con esta escalera La escalera mas artística Bueno esta Es como para subir Y eso No son mas este En los mapos como el de Pues es el de las torres Este Pues no se Osea Si me da mucha utilidad Esa escalera Voy a por este Sin que El se de cuenta Bueno ya se dio cuenta Por el agua Dios No se que hacer Ay Dios Vete Flechas Soy pico Y le hiciste la muerte Ok espero que no me venga nada Voy por mas bloques Por que no? Ay Dios Casi no llego Vale Ok Hey Ah quieres hacer eso No aseguro No te vas a salir Compadre GG GG amigos Este Para mi GG Pero bueno 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 amigos Espero que les de ustedes les ha gustado Que les hagan Si es un nuevo Dejen un like si les gusta el video así que nada, nos vemos, goodbye